hola que tal aquí seamos los chistes y amigos de duel links y bueno lo haré en dos o tres partes porque no me alcanza la memoria así ya tengo un enorme pequeño en la gema maldita sea y bueno este pues aquí comentando después un tiempo de subir vídeos porque estaba ocupado y esto aquello pues espero este grabar tres vídeos aquí de lavar los trastes en fin vamos allá vamos a la copa a ver tengo acá ocho así sí sí con la copa es que no como que no me dan ganas si me dan gemas algo por las gemas maldita sea algo por las gemas entonces vamos a la pinche copa ver con el deck que tengo es una mierda pero bueno ahí vamos si está bien de la v3 a qué miseria de que no jugando mucho a ver solamente pues para las gemas y solo las gemas las gemas que te dan y un sobrecito sea cuatro juegos cuatro vuelos tengo que jugarle como digo voy a cortarle cada 20 o no sé cuánto voy a revisar dos duelos por esto dos vuelos a ver nada se toca iba a darse mención jugimoto dar dimensión vale a ver qué me traes diablos no pinche mano y bueno que veis un segundo dame ritual o dame algo para bajar al mago oscuro de putazo esto qué chingados hace a ver qué va a ser no sé soy de los que se juega con 20 máximo 24 cartas en duel links 30 pues cuando la marita el de que se hace como que descarte tipo de informe hijo madre apuerte hoy tengo una buena carta una buena buena carta para bajar al mago hija de su madre no 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 mames ya me gano bichibriqueada no me está ganando no por default esperando respuesta esperando respuesta a ver qué me das conejo blas a dónde vas o el corazón de las cartas yo no tuvo cámaras yo no tuve a culpa yo no tuve a culpa yo no tuve a culpa el corazón de las cartas fue un raro la conexión maldita sea uy chido ah bueno 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 Ah, se ve el 4 No me lo merezco Pero bueno Las cosas como son O sea, gané por Por chorra Oh, 3 gemas y un Stardust Ok, son unos 3 duelos más 3 duelos más Voy a cambiar el personaje Porque el Yuki Ay, güey O sea, gané de churro Gané de puro churro Voy a probar a esta chica A este güey ¿A quién probó? The Dark Side of the Mesa Es el que tengo que ser aquí A Joey Wheeler El Padre nos da los duelos A ver Vamos ya A ver qué pedo es aquí Ok Espero no cagarla Es que no sé si modifiqué el deck Cuando jugué Cuando estaba el evento este de D.Va Está ahí Gami Buscando entrenamiento Digo, este 4 minutos Va, perfecto 4 minutitos Fue el duelo más rápido del mundo Rápidamente Eso es ganar con categoría Solamente Siento la presencia Me hago oscura En mi mano Y dijo Se rindió Ay, güey Maldito briqueo A ver aquí En el D4 Comenzó por la luz Crónica dualista Oh Miguel Ya me dio que ir Presente Chau Wheeler Vamos Vamos Ay, güey De nuevo Red Eyes Insight Vámonos Este Ojos rojos Ante el interior Y traigo Esta Activo Esta De golpe O sea De inicio Todo esto O sea Los cuartos van a ser Como que Sin nada Pero bueno Como que Tendrán Tendrán Continuidad Este A ver ¿Qué otra vez? Me trae una respuesta Joder Tu internet Bueno Tampoco El de aquí Digamos que es muy bueno Telmex No, hombre Si hubieran Cómo se juega online Aquí Qué divertido Es jugar online ¿Eh? Qué divertido Es jugar online Aquí en México Oh, güey No te rindas No, pues Las gemas, güey Las gemas Las gemas Lo único importe En estos momentos Ahorita quiero sacar El necroballe Y la chica Choco La maga Choco Dos Duelo Ya Me faltan dos Cien gemas Oh Cien gemas Más cinco Ciento cinco Y otras cinco Ciento diez Y más Las otras que tengo acumuladas ¿Cuándo será? No sé Vamos a ver Dame las papu Dame las gemas Oh 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 Sí Dame más Ya A ver A ver A ver Cincuenta gemas Me faltan dos duelos Madre O sea Ok Voy a Voy a dejar un deck Para que la gente juegue Igual pierdo Pero bueno Pues qué más da Digo Total Se me rindieron Primeramente El primero por error Y el otro ¿Qué error o qué pedo? Mira Voy a cambiar el personaje Y la historia Vamos a serie Vamos a GX A esta Chica Ay pues sí No A la Loli A Rey Esta es más chida Que está Bueno Azuka tenía lo suyo Si ahorita voy por la Azura Al final ¿No? En el Segundo o tercer video Ahí está Yubel Pero necesito Vamos directo al duel Ok Me va a pasar una chinga Pero bueno Pero bonita Vamos allá Con todo Con Tocho Morocho Y lo van a dar con todo Hasta por Detroit A la pobre A la pobre Bueno Blade En For Kids Rey Rey En El original Me gusta llamarle Su nombre original Rey Saotome Saotome Rey Oh Uy no mames No me tocó con un cabrón No no Ya perdí Pero ¿saben qué? Yo no me rindo Quiero la gema Y contra Mari Cabrón Oh por cierto Ya saco más rápido Van a comer más rápido Pinche fans fácil Rápido Al dragón de la guerra Cobelisco Y a este Osiris Es más Tal vez Ah ok Voy a hacer eso con Ichisu Hijo de madre No es el de que Uy no Es el de que no Ok mijo Ok Tú tienes Este Tú tienes Este La ventaja Solo me voy a defender Ya sé que vas a ganar Yo no me voy a rindir Porque pues las gemas Son importantes Para pues acumular ¿Verdad? Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Ah mira Yo me defiendo Este Yo me defiendo Esto lo cargué Es tu turno Mari Que ya sé que me vas a Les digo Pobre rey Va a salir Va a salir Este Este Sodomizada Allí viene Por rey Lo siento Ya muchos Están buscando El lechi El El No por donde dije De rey Pongan reiza O tomen Este Bla bla Ajá Si Eso eh Aquello tres veces O con H A ver Apúrate wey Tiene algo de tiempo Ya Ponle en ataque Que estás haciendo O sea Tiene por poner El ataque El otro monstruo Para hacerme Los cuatro mil De daño Y listo Ahora si Ya Ataca Ataca Ya Es doble Perforación A rey Madre Pues ya Sabía Si ya Sé que Hay un Cierto día El deck De mago oscuro En Duel Links A mi me gusta El deck De mago oscuro Tengo un deck Así Físico Desde un chingo De años Ya 2003 De eso 2004 No 2003 De acá No me hago oscuro Imagínense Cuántos años Ya Si pobre rey Venimos a dos Ven Yo no me rendí ¿Por qué? Se subo un poco El nivel Sertanduelo Mil Ya veo Necesito llaves Necesito llaves Y Vamos a parte Güey Hay solo 30 puntos Vale Alcanzan 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 Oh si Oh si Una vuelta Bueno ¿Qué les digo? Eso es lo que Me interesa La Cambio de personaje ¿Cuánto llevo De grabación? De esta primera Parte 11 minutos Vamos ya Tengo 7 De esto Este Tiran Kenzan Este cuate Esta cuata Ahí tengo Un nivel Si cierto Vamos con Jaden Yuki Normalillo Pero antes Pasamos A Si veo que No hay Y si hay tiempo Pues vale Pasamos aquí Porque tengo que Modificar el deck Entramos Editar deck Vamos Donde hay Es Es Está lindo Está lindo La conexión Está muy bonita La conexión De internet Menuda Gilipollas De internet Ahí se Asignamos Deck Si No le mostré El extra Deck Pero lo verán A continuación Deck Elemental Hero Del manga Yo espero Yo espero Que sacan A más Masked Hero Ya vino El deck Si Ya lo compré Ya lo Descargué El deck De Masked Hero Pero Este Ahí anda Lo del último Duelo De esta Primera parte Si Lo que dure Este video 13 minutos 13 minutos Vamos No seas lento Si quieres Ríndete Yo no me rendiré Yo soy Ajá Un duelista Con honor Vamos Sí Soy de tortillas Voy a cerrar Porque ya está Tortillas Se oyen Oh Bueno No No me confío Vamos Asseto Kaiba vs Jaden Yuki Yuki Yudai Oh Cuando se brota Kaiba Man Lo vencerá esta vez Yudai vencerá Asseto Kaiba Oh Ni ese segundo Maldito sea Ok Ok Draw Oh Curribo Al lado Bueno Vamos a jugar Este A ese efecto Activamos Este Y Vamos a ver Atacaré No No confío Su carta boca abajo Así que Hay que Ir con cuidado Luego va a activar ¿Vas a activarla? ¡Actívala! 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 Dame 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 Oh No quieres activarla ¿Verdad? No Ok Ok Tienen los ojos O.S.O.L.E. Ahí Yo tengo Esta Rápido 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 que tal no jugaré este este y este no va a más ser órale eso lo quiero no lo he conseguido en físico no, no es que está bien cabrón difícil, no lo encuentro o sea, que lo venden en la ciudad de México es que de envíos perfecto necesito polimerización dos cartas necesitan polimerización o necesito al otro güey a Forceman necesito o la polimeración vamos vamos güey, me queda poco tiempo de grabación ok nada de eso ¿es cuando ataca? entre el bate de espejo esta batalla durante tu turno ah, entre su turno de ella de él vamos bueno, no yo de la avaricia oh, como extrañamos esta oh, la olla de la avaricia dos cartas gratuitas oh, esto es genial esto es genial papu si se salva de esta si se salva de esta no ya gané oh, eso es naranja ahí va ahí está bueno, aquí dejaré la primera parte de este video la segunda parte igual se supera con este video bien, 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 bien vamos por gemas gané un duelo oh, que chido ganar ah, es que ahí no tengo blanco de su deck de Dance World lo que hago es los primeros decks dos, tres decks los dos primeros los hago, este en base al personaje los restos ya es diferente, ¿no? ay, gemita a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver la sincronía ay ah, nada más eso sus muertos bien aquí le corto acepto acepto el gema aquí le corto nos veremos en el siguiente video bueno, a continuación un momento ya, nos veremos pronto y bueno seguimos aquí no, aquí otro no, no, no no lo pensé quería otra cosa un duelo más sale ok, ok un duelo más un duelo más un duelo más es que les vamos a llamar la atención y bueno o sea quiero ese esa magachoco y ese necroballe se los debo a Shizu desde los primeros que juegos de Unlings se ve la tercera vez que tengo el juego la primera pues sí lo descargué pero me dijo te voy a un celular vas a tus archivos que eso de Unlings y lo borró maldita sea y el segundo pues voy a videos con este tema bueno, más videos este, pues pues se me perdió y otra vez tuve que descargarlo entonces estoy recuperando mis personajes uy, 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 uy papu ah, oscuro voy a invocar especialmente algo me da mental giro okey oh, oh, oh ya sabía yo sabía yo que esto era muy malo ¿qué? usa Lunalikes uy, güey uy, qué es esta qué es esta uy uy uy, uy, uy uy, uy uy, uy uy, uy a ver uy, uy, uy A ver Este Colocamos este Ojo esto es lo que puedo hacer Estoy en la mierda que esto Bajo otro monstruo, bajo otro monstruo Bajo otro monstruo ¡Bron ataque, cabrón! Ah, ya gané, ya gané Ya gané Este No, 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 no Vamos Vamos Signal Dame un héroe Dame un héroe en la mano Dame un héroe en la mano Ven tú Dame un héroe en la mano Necesito un maldito héroe en la mano Dame un héroe Dame un héroe Dame un héroe Dame un héroe Sol que pido un héroe Un héroe Un héroe Un héroe Un héroe Un héroe Oh huevo ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué regreso! ¡Oh! Primero, vamos a invocar a esta tipa. Luego, jugamos esta. Vamos a traer el monstruo favorito de Yudai. Bueno, no es del manga, obviamente. ¡Ahí estamos! ¡Sí! ¡Déjame batallar, cabrón! ¡Oh! ¡Todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿No que los neospacian podían? ¿Eh? ¿Eh? ¡No hay ningún error! O sea, es el amo de los héroes de Yudai. Es el amo de los duelos, de los héroes elementales. Solo aquí rifan los héroes elementales, no en la vida real. ¡Ja, ja, ja! Ah, qué chido. ¡The art! ¿De la anterior parte? Pues sí, quería invocar a ese prigio en ánimos. Siguiente. ¡Oh, papu! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos, son estados y moneditas. Bueno, voy por este... A ver, mis premios, ¿verdad? Estos, mis premios. Mis premios que son... A ver, 11. Cofra y 11. Vamos allá. Aceptamos. Eh... Recibir todo. Ajá. Vamos a ver que mi... Mi está. Mi ticket de compra. Uno normal. O sea, cualquier basura. A ver, ¿qué hay por acá que me sirva? ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Ah, miren este! Más o menos estoy contando para el de... Del cuate ese que sale en... En ese, en la película. El ese. Que era el... Buleador de Aigami. Más allá. Joder, me recordaba a alguien de la secundaria hace muchísimos años. Un hijo de perra. Oh, tengo un soprocito. Sí, 10 gemas. 10, 15, 25, 25, 25, 50. Aquí como es una pausa acá del juego, como que dice... Pues voy a intentar error. ¡Maldita conexión! Te odio. Conexión de mierda. Sobre, ya sé que... A ver, si me da algo chido. Rápido. Eso es. Y el sobre. A ver, dame... Una carta chida. ¿Son nada o tres cartas? Creo que son nada. Es padre la conexión. Qué padre la conexión. Aceptamos. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ver qué nos dan. Qué nos estarán dando. Se ve interesante. Se ve que es algo bueno. Se ve que es... Chido. Se ve que son las cartas de mierda. Ajá, sí. ¡Oh, Fure de Neos! ¡Qué chido! Sí, como que si alguien lo usara. Claro, claro. A ver. Ay, ¿cuánto llevo de grabación? Ocho minutos. Vamos a Zane. O otra de Yudai. No, es que Yudai, no. Vamos a cambiar serie. Vamos con Yudai y compañía. Puede ser, puede ser. Vamos con Yudai. O con Carly. Vamos con Yudai. A ver, ¿cuánto va Yudai? Vamos a ver. Yudai fudo en el torre competición. Me piden sincronía. Vamos a sincronía. Ah, miren, están esos patas. Después juego con ellos. Fuera de cámaras. Vamos allá. Haría directo, pero no me da. Tuve que quitar Facebook Gaming. Tuve que quitar la aplicación porque no me daba. Gravaba y el error de conexión. Revista tu conexión. Error de conexión. Error de conexión. Oh, pues claro, vive en México. La conexión internet es tan buena, pero tan buena, que puedes jugar continuamente. Infinitum. A ver. Oh, este es oro. Oro. Tu más. Contraste tu caiba. No tienen otro personaje. En serio. Yusei fudo. Versus. Deto caiba. Pam, pam, pam. Y diablos. Por si acaso. Y por si acaso. Nada de pensar. Es un loto de trampos. Es un palo médico. No. No, no, no. Voy a tratar de hacer la conexión. ¿Eres de México, mijo? Eh, mira. Te entiendo. Estoy. Mi fuerza y apoyo contigo. Pero no. En este momento no. No eres de México. Parece que sí tiene buena conexión. Fuerte. O sea, voy a ganar un duelo de esto. K-2-0. Esto. ¡Bueno! ¡Bueno! Ya estamos ahí. K-2-0. 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 No. No lo que a mí me ha gustado. Maldita sea. Me cago en sus muertos. No lo modifique de sacar también. Sé que ya sé cuál tengo. Y... K-2-0. K-2-0. No. Está chido para cuando quieres quitar. El efecto de punto de vida acá. Daño, ¿no? Sí. Pero no es el monstruo que yo quería. Tampoco hay un sincron en ese momento ¡Ah! ¡Ese Kiddies! Ahí está el Pocky Drogon Seguramente ¡Oh, hijo de madre! Lo siento, pero no Lo siento, pero no Acá, a ver Este es el marido Este fue Trap Calvo, open Ah, Reverscado Reverscado ¡No! No sé qué quería No ¡No! Tampoco ¡Joder! Tome la mano ¿Cuánto llevo? Tres minutos Tengo un único Doble de poder ¡Apura! ¡Atácame ya! ¡Atácame ya, cabrón! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya me ganó! Ahí está ese efecto Voy a devolver seguramente la carta Está esta ¡Vierce, Trap Calvo! ¡Vierce, Trap Calvo! Ay, no No 4 minutos Madres, güey No Oh, esto fue genial Ah, diablos Sí, sí, ojos azules Les dejo la animación Vamos, ya Más ahí, porque no tengo mi Memoria, sí Oh, demonios, diablos Ok, Dinaterio Este, ¿qué me vas a ayudar a hacer? A ver, ¿qué tengo aquí en la... A ver, ¿qué tengo? Bien, perfecto Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Vocación especial Hijo de tu... Hijo de perra Ni modos Sacrificate por el equipo Ah, es que no modificé el deck Maldita, o sea Lo dejé como la última vez Que no me he jugado un tiempo Ay, no me he jugado con... Con este Yusei desde hace tiempo Por eso sí el deck Me lleva la... Me lleva la perra Como diría el chamo genérico Me lleva la perra Ya morí Ya morí 6 segundos 3, 4, 6 Nada Ah, qué perro infeliz Nah, ya fue Voy a atacar con el otro Nah, ya Esto ya valió Tengo uno de dos allá adentro Ahí, este... Ahí en... Eh, no No, está perdido ¿Qué hago? No puedo atacar Si me decremento puntos ¿Qué hago? Ah, ya Pasa el turno Ya, valió esta madre Llegame ya Ops Ahora sí ganó Ya ganó El Kaiba Demonios Debo modificar el deck Ah, bueno Bueno, este... Aquí el de la segunda parte Sí, muy bien Kaiba Muy bien Muy bien Pero bueno Tu veras mi venganza Si es que te voy a encontrar Lo más seguro que sí Porque no Te dan cambios de personajes Vamos ¿Vamos? Ah, no No hay 150 Labs A ver Vamos, vamos Dos gemas Perfecto Ya está Bien Bien, aquí Le pauso Y seguimos el siguiente capítulo Bueno Bueno, este... Segunda parte terminada La última parte De este video Y bueno Solamente vamos a ir Por Este... Tengo 24 A ver Híjole Es que 424 Ay, bueno Serían 500 Buenas A ver Dame Dame Gema Gracias Papu A ver Aquí Dame gemas Ah, gracias Papu Vamos a ver Aquí Llavecita Que necesito Aquí dame Una Dinero Oro Más llaves Perfectamente Bien Desventado A ver Aquí Hasta aquí Eso es Una gema Está duro Ya no Vamos a abrir Sobres Última parte Ya Y voy por esos sobres Donde sale La Necroballe Y La Maga Chocolate No sé Una amiga que tengo Le quedaría muy bien El cosplay De la Maga Chocolate Oh, sí No digo Cómo se llama Pero bueno Empieza con M Su nombre Tiene que ver Con lo Una de las fuerzas 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 del ejército En la Infantinería Negría A ver Ocho sobres Ocho sobrecitos Vamos por ocho sobres Ocho sobres A ver A ver A ver que nos dan Dame 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 Todo el power Para que Vendemos En la Madre Juan Sarantes Bueno, en Jalisco Ya no Jalisco sigue Igual Ahí Jalisco No te rejes Si Este No A ver Dame 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 Nada Otra vez Sin suerte Como en el amor Nada No hay No hay Recordando Al Al gran Héctor Suárez No hay 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 Wish of the Noobies Última parte del video En tres partes unidas Sombra oscura Está chido Se demostró Ya A ver Tengo ya dos Pero quiero Un necrobayo O la Me da Choco Vamos Ya Dame Choco Dámela A Capture Le costó Un buen Pero farmeó Un chinguero De gemas El cabrón Vamos Eso Dámela Aquí Bueno Bueno Sí Ocho Diablos No me tocó Nada Demonios Bueno Bueno Aquí voy para el deck Aquí voy para el deck De Anzu Que va a llegar Anzu Este Darkside Dimension Está mejor Que el Anzu Normal Bueno 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 Ni modos Aquí es la última parte Cuando me quede de grabación Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Graves De esta parte En fin Este Es junto O sea va junto Todo esto En un solo video A ver A ver Que me traes acá Tengo Una Este Una Para que Conseguí Pensé que era un zombie Nada en esos momentos Bien Un duelo más Vale No Vamos a modificar el deck Porque no Así no me gustó Y aquí tenemos el video Sale El deck de Yusei Que estoy usando Es el segundo El primero Ah si es el primero Tengo que modificarlo A la huevo Dame Ah Ah Aquí está el problema Si si Este no es el problema Mi hijo Te vas fuera Igual se va esta carta Fuera Se va Esta Otra carta Fuera Bien A ver Espérate 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 Bien Este Jetsink Toda esta cosa Si 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 Este Necesito Este 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 Necesito Que más necesito Ah De veras Espérame Tentito A ver Creo Voy a necesitar Este monstruo Monstruo Tramos Efecto Que sea De viento Y Del tipo Danza De conjuros ¿Saben cuáles? Adivinaron Si No No Seguramente No Aquí Estas Este El Difícil Bien Ya tengo Dos monstruos Desde el Cinco Cinco Seis Siete Este Este monstruo Acá Este monstruo Acá Perfecto Tengo Otro De estos No Tengo Otro De estos Ah Espere No Voy a quitar Este Oráculo De sol Dirán ¿Por qué? ¿Por qué lo quitas? Porque hay otro Monstruo Que me interesa A ver Deja A ver Si puedo Relacionados Este Podría ser Blade De la basura Pero no Hay otro Es guerrero Filtramos Efecto Viento Creo que era De tierra Creo que era De tierra Y nivel Tres O dos Tres Porque aumenta A cuatro A ver Eeeh Ups A ver Este que es No puede ser Cambios Por turno Si esta carta En el mercado Normal O especial Puede ser Un monstruo De basura En el campo Después de De efectos Ok Para un monstruo De basura Tal vez Pero Quien no está A ver Creo que es Oscuridad A ver Solo modificamos Oscuridad Dejamos en guerrero Obviamente Y No está A chinga Que nivel es Entonces Es guerrero Si Nivel dos Cuatro No es Porque Cuando se invoca Se vuelve cuatro Ah Guerrero Doppel Igual No Igual 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 No Es que No tengo No tengo Para revivir Ay A ver Que onda Doppel Warrior No Este No Chinga Donde está Ese monstruo Miren A ver Efecto Guerrero Vamos a ver Nivel No No tengo nivel Para más Sencillo De donde Está Opción Opción Evocación Especial Perfecto Oye Son un chingo Agarró Torreta Ah Miren Miren Si 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 puedo Guerrero Aumento Si encontré un monstruo Cantando A boca Arriba Puedes Evocar Esta carta Especial Desde tu mano Puedes Evocar Oh Ya se cual De ser Ya se cual De usar Si Si Este 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 Pero para que Para que Sean Para que Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán Ya lo verán Este Necesito Cambiar En sincronía Este O este Necesito cambiar Un monstruo En sincron Es que Este Necesito Ah Cerra por otro De que ya La goma Necesito Un monstruo Especial Oh Dija la goma Ya A ver Por aquí debe estar Double Warrior No es Ay Me chinga Se queda pegado esto Aquí está Ahí era luz Que raro el nivel Si pero Por que Por que Efectos Ya saben Cosas De 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 Ajá 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 De 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 Vamos a ver Una Magia Una Magia A ver Que tenemos Por acá Ajá No Tampoco No me convence No Tal vez A esta Ciclón Doble Sí Vale Vale Sí Ciclón Ciclón Doble No falta Una carta Más Ahí está Guardar Ya Consigue Stardust Y modificar El deck No Serían Dos Stardust Bueno Aquí tiene Tres Dos Este Black Roast Dije Tres No Dos Dos Hasta aquí El video Finaliza Esta Tercera Parte En Uno Nos Veremos Próximo Gameplay Un saludo A todos Pásenla Bonito Y hasta Pronto Bye Bye Va a haber Una gema Una gema Nos Vemos Ah Espérate Con imagen Bonita Una Imagen Bonita Una Fea Con Con La De aquí Nos Vemos En El Próximo Video Adiós Bye Bye Jijijijijijij Bueno Ya